Buenas chicos, bienvenidos a otro unboxing más en este canal. Esta vez traigo un paquete que no abulta nada y bueno, vamos a ver el desempaquetado rápidamente. Con cuidado de no cortarlo, se trata de un cable Jack-Jack, de estos típicos que te traen en las pantallas de ordenador y televisiones para que puedas introducir el audio o sacarle o cosas similares. Pues aquí está, es parecido a uno que ya hay un cable que en vez de Jack es hembra y macho, uno de los dos machos. Y bueno, lo quería para conectar el altavoz que veis aquí con el cable de la GoPro, aunque se vende como para la GoPro, pero yo lo quiero utilizar para poder meter el audio aquí. Porque el cable que trae es un poco jorobado, por no decir que ya está roto casi del Jack. Entonces, este es más cómodo, más largo y bueno, vamos a probar con el uso que le voy a dar si funciona. Además, al tener este Jack, esta cubierta tan fina, pues me permite conectarlo, bueno, ahora vamos muy rápido. Bueno, vamos a probar con un vídeo. Un vídeo de ruido, pruebe mi canal. Como veis, funciona perfectamente. Entre lo que cabe, porque tengo el altavoz casi sin batería, pero bueno, la función la cumple y el cable pues funciona. Yo creía que por barato, que no sé si me salió por unos 75 céntimos, con casi un metro de cable, digo pues verás tú cómo va a llegar, qué malo va a ser, qué tal. Pues su función la cumple, así que ya está hecho el apaño. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que deis un like, que os dejo como siempre abajo en la caja de comentarios o como queréis llamarlo, el link para que podáis adquirirlo. Y hasta un próximo unboxing. Un saludo.